... por acá de los éxitos compa Luis, dice... La troca llena de cheve ya está y solo falta por las plebes pasar Para que se armen ya la voy a ser hallar para la peda en el mejor lugar El que se duerme aquí se me queda, la vida se hizo para disfrutar La mujer que se aterraña no necesita ni pa' que si se viene con su padre El que le va a faltar, yo soy soltero cuando quiero que lo sepa el mundo entero Con dinero y sin dinero, yo domino en el corral como todo un cementar La troca llena de cheve ya está y solo falta por las plebes pasar Para que se armen ya la voy a ser hallar para la peda en el mejor lugar El que se duerme aquí se me queda, la vida se hizo para disfrutar La mujer que se aterraña no necesita ni pa' que si se viene con su padre Nada aquí le va a faltar, yo soy soltero cuando quiero que lo sepa el mundo entero Con dinero y sin dinero, yo domino en el corral como todo un cementar Cierra compadre, así suena, linda de la sierra, vencela ¿Qué tal?